Nuestro mundo es un caos organizado por normas, manuales y señales. Pero estas indicaciones realmente nos organizan o nos sumergen aún más en el caos. A veces las señales no están pistas a seguir. Si quieres reducir barriga, el asesino de barriga puede ser tu gimnasio preferido. Si por el contrario prefieres dejarte la larga, tu lugar es esta sidrería. Otras veces las instrucciones son algo tendenciosas. Esta etiqueta de lavado nos enseña los pasos a seguir, pero ofrece otra recomendación. Dásela a tu esposa, ¿es su trabajo? Ya de paso, que lo haga así. Y luego... Ahora, una de animales. Aunque te gusten los leones, nunca trates de imitar a Ángel Cristo. ¿De verdad es necesaria esta señal? Con las vacas hay que tener precaución, aquí y en la China comunista. En otros lugares el peligro son los elefantes, los hipopótamos, toda la fauna australiana o renos de estrozacoches. Ah, y no te olvides de los camareros y los mariachis. ¿Cómo? Un último consejo, no tires cosas al cocodrilo. En este zoo te las hacen recoger a ti. Cuando las normas fallen, recuerda, la máquina no tiene cerebro, usa el tuyo y pasa de normas.